Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. El gobernador de Virginia, Juan Yankin, ha generado controversia al rechazar responder preguntas sobre sus posibles ambiciones presidenciales en 2024 durante su próxima visita a Taiwán. Aunque Yankin ha insistido en que su visita se centra en representar a Virginia y en asegurarse de que las inversiones de los socios de confianza lleguen a su estado. Muchos se preguntan si su viaje tiene motivaciones políticas más amplias. En una conferencia de prensa el jueves, Yankin declaró que su viaje a Taiwán estaba destinado a ayudar a la fuerza laboral y la economía de Virginia. Quiero asegurarme de que los líderes de otros países conozcan los beneficios de la mejor fuerza laboral, la mejor infraestructura, la mejor economía, el mejor lugar para servir al resto de Estados Unidos y el mejor lugar para vivir, dijo el gobernador. Sin embargo, muchos en el público y en los medios de comunicación han cuestionado la negativa de Yankin a abordar el tema de sus ambiciones políticas. ¿Es este viaje simplemente una oportunidad para mejorar la economía de Virginia, o hay algo más detrás de él? Como gobernador, Yankin prohibió que una fábrica de baterías para vehículos eléctricos Ford de 3 pesos con 50 centavos mil millones viniera a Virginia por sus vínculos con China. Llamó a la planta de Ford Motor Company y su socio chino un caballo de Troya que socavaría la industria automotriz de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y un grupo bipartidista de legisladores se reunieron con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, la semana pasada, lo que aumentó las tensiones con Beijing. Antes de la reunión, China había advertido al presidente de Taiwán que reunirse con McCarthy sería una seria provocación. La visita de Yankin a Taiwán sin duda generará un gran interés en todo el país y más allá. La isla ha estado en el centro de la atención internacional debido a su disputa con China y la visita del gobernador de Virginia a Taiwán podría ser vista como un gesto político significativo. Con una gran audiencia en todo el mundo, este video de noticias sobre la visita de Yankin a Taiwán seguramente tendrá un alto alcance. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.